He ido de rebajas y es que no se me puede dejar ir de rebajas, no se me puede dejar, no, no, porque luego pasa lo que pasa. Nada, quedaos a ver el vídeo y os lo cuento todo. Y hoy vamos a hablar de ropa, de compras y de accesorios. Bueno, ya sabéis que es época de rebajas y bueno, me di una vueltecilla por ellas. Y también he hecho alguna compra online que os quería enseñar. Voy a empezar por enseñaros las compras que hice online de Benka. Bueno, ahí compré varias camisetas. Esta roja, que la verdad es muy bonita. Tiene el cuello en pico, tiene aquí un adornito como si fuera, bueno, pues un sobrecuello. Y tiene la manga pues con el fruncido. Así que la verdad es que me gustó. Tiene un color rojo muy bonito que normalmente pues suele alegrar mucho a la cara. Y nada, que os dejo con el clip de vídeo para que veáis cómo queda. Otra de las cosas que compré en Benka fue esta camiseta, también de cuello en pico. Y que bueno, pues tiene también este adornito de ribete en color blanco. También muy bonita, lisa, porque la verdad es que luego pues casi todo lo que me compro, ese estampado, pues necesitaba cosas de color liso. Para cuando tienes pantalones de rayas, de cuadros o bueno, pues si lo quieres llevar con unos vaqueros. También tiene el mismo estilo que la otra. La manga fruncida y el cuello así en pico. Lo único que esta tiene un ribete y la otra de color rojo, pues tenía así como un sobrecuello. Bueno, pues os dejo con el clip de vídeo para que veáis cómo queda. Y la última cosita. La otra cosita que compré en Benka, aprovechando las rebajas, pues es esta camiseta. Esta es distinta a las otras porque tiene el cuello así como redondito. Y viene, bueno, pues con este dibujito que está como en relieve en color blanco. Bueno, pues está bien porque es negra que también se combina con casi todo. Y los dibujos que trae son de color blanco, que blanco y negro se combinan muy bien. Esta, la manga es normal, no viene fruncida. Y como os digo, pues el cuello es distinto, es redondito. No es en pico como las otras dos. Pues os dejo para que veáis cómo queda el clip de vídeo. Voy a pasar a enseñaros lo que compré. En la tienda Misako. Bueno, estaban de rebajas y tenía unos precios increíbles. La verdad es que yo de Misako ya he tenido otro bolso y una cartera, que es la que estoy utilizando. Y tienen muy buena calidad. Y la verdad es que cuando ponen rebajas hay veces que tienen, bueno, unas ofertazas increíbles. Voy a empezar por los bolsos. Uno se cogió, mi madre, este en color negro. Que, fijaros, la diferencia de precio. Costaba 27,99 y ahora estaba a 9 euros. Soyazo. ¿Quién no se cogía un bolso? Bueno, pues este de color negro, la verdad es que solo quedaba el de exposición. Por eso no tiene ningún plástico, que ahora con el otro sí lo vais a ver. Os voy a enseñar cómo es por dentro, para que lo podáis ver un poquito mejor. Bueno, aquí tiene dentro esta cinta para que podamos colgarlo. Ahora os enseño también. Y como veis tiene bastante capacidad. Tiene aquí dos espacios, dos bolsillitos, para poder colocar lo que queramos. Y luego también en el otro lado, lo voy a dar la vuelta, tiene un bolsillo con cremallera. Así que como veis tiene bastante capacidad y tiene una forma así rectangular muy bonita. Aquí delante también tiene otro bolsillo y lo que me gusta es que lo podemos llevar bolso de mano o podemos ponerle la correita y llevarlo a modo bandolera. Que esto es tan sencillo como coger la correa, ponerle aquí en el lateral el clip y en el otro lado lo mismo. Le ponemos el clip. Y ya lo podríamos llevar tipo bandolera, así cruzado o colgado en el hombro. Así que bueno, os dejo para que veáis cómo queda puesto. El otro bolso es exactamente igual. Lo voy a abrir ahora. Pero bueno, es en color así lila, muy bonito, que a mí me encantó. Y lo teníamos también creo en color azul. En azul así celeste, un azul intermedio. Así que voy a abrirlo para no fastidiaros con el plástico. Esperadme un momentito y os enseño el bolso. Bueno, como ya lo he desembalado, lo podéis ver. Bueno, tiene un color que me encanta. Es así un color lavanda, muy bonito. Lavanda, morado, lila, como lo queráis llamar. Y yo es que soy fan de este color. Entonces me gusta mucho. Creo que también es un color en general bastante combinable. No creo que me dé muchos problemas para combinarlo con abrigos y chaquetas. Y es exactamente igual. Tiene el bolsillo aquí en la parte frontal, en la parte exterior. Este también marcaba lo mismo, 27,99. Pero se quedaba en 9 euros. Este porque como estaba embalado, pues no tiene el precio de la etiqueta de la rebaja. Pero me costó 9 euros. Y por dentro, pues lo mismo. Tenemos aquí la tira para poder engancharlo y poder llevarlo al hombro. Y es exactamente igual, chicas. Es con este bolsillo aquí, en este lado. Aquí los dos bolsillitos también laterales. Y la verdad es que me parece que es un chollazo. 9 euros, un bolso que costaba 28. Bueno, pues os dejo también para que veáis cómo queda puesto. Y la última compra que hicimos en mi saco fue esta carterita. Bueno, pues es una carterita así tipo, pues, monederito. O bueno, si le queremos dar otro uso tipo neceser, aunque para neceser es muy chiquitito. Pero bueno, es una carterita para monedas. Costaba 11,99 y esta estaba a 9. No tenía tanta rebaja, pero bueno, la verdad es que el tacto es bastante suave. Aunque es polipiel, la verdad es que tiene un tacto muy bueno. Y bueno, pues para llevar así las moneditas, tienes aquí delante otro bolsillo. Aquí en la parte de detrás tenemos otro bolsillo. O sea, que incluso si queremos meter aquí alguna cosita, tipo, pues, yo que sé, una tarjetita. Queremos meter ahí otras moneditas. Y súper encantada con la compra. Y paso a las compritas en Primark. La verdad es que Primark sí que tenía buenos precios en algunas cosas, pero sobre todo lo que tenía más rebajado eran las cosas de fiesta y de Navidad. La verdad es que, bueno, pues tampoco me parecía algo necesario para comprar. Pero sí compré una cosita que ahora os enseño que estaba muy bien de precio. Bueno, lo primero que os enseño son estos dos ambientadores, que valen 80 céntimos, y que vienen en formato micado. Vienen, pues, una especie como de palitos, ahora los abrimos, y un botecito para poder poner en cualquier estancia, en cualquier habitación. Este de color rosa, no sé si se va a poder apreciar ahí con la luz, pone peony, es de peonía. Y este, que es así con estas hojitas, pone amber and bay leaf, que es con aroma a extracto de ámbar y laurel. Así que, bueno, pues los cogí. Y la verdad es que yo ya he utilizado alguna vez estos, y por 80 céntimos, pues, huelen muy bien y duran bastante. Voy a abrirlo para enseñaros cómo es, para que veáis cómo viene. Bueno, pues, viene este frasquito, que tiene aquí un taponcito para poder quitar, de plástico, y lo que es los palitos. Entonces, bueno, pues, quitamos el tapón, enroscamos este de color doradito, y ponemos los palitos. Voy a olerlo, porque como tiene esta mezcla así tan de ámbar y laurel, ¡Oh! Pues no está mal. No huele mucho a laurel, yo pensaba que iba a oler más. Tiene casi más olor al ámbar. Aparte de los ambientadores, cogí este pack de tres camisetas de interior para mi hijo, que valen 5 euros. No sé si vais a poder ver ahí. Es de manga corta y tiene un buen tacto. La verdad es que 5 euros las tres me pareció buen precio. Mi madre se cogió dos pares de gafas de estos de lectura. Una en color rojo, con la montura en rojo, y otra en color negro. Esta es un poco más estrechita la montura. Y costó la roja 2,50. No sé si lo vais a poder ver aquí. Está un poco complicado. Esta es la de la montura roja. Y la de la montura negra, costó más barata. Costó 1,50. Que lo podéis ver ahí. Bueno, pues estas de lectura, pues oye, para una cosita así puntual, pues siempre la viene muy bien tenerlos en casa. Cogí también, pues, discos desmaquillantes, que vienen 120 discos por 75 céntimos. Y bueno, siempre me gusta tener, porque a veces me desmaquillo con un producto que es reutilizable, ¿no? Tipo una toallita de esas que se reutilizan, de tejido. Pero hay veces que, bueno, pues para incluso un vídeo, quitar pues los swatches o algo así, siempre me gusta tener. O en un momento dado, pues si quiero utilizar otra cosa, que no sea la toallita reutilizable. Y os enseño el chollazo que me compré. Bueno, cogí este parca, que ahora en el clip de vídeo lo vais a ver mejor, que es súper largo, me llega pues como por debajo de la rodilla, que tiene una capucha, va abrochado con cremallera, y os voy a enseñar aquí el súper precio. Costaba 42 euros y estaba a 20 euros. O sea, hola, pero bueno, o sea, ¿no me lo iba a llevar? Sí, me lo llevé. Claro, si es que no se me puede dejar sola, si es que no se me puede dejar sola. Y luego, muy importante que me encantó, las mangas vienen con puñito elástico, porque como una chiquitita, pues claro, le queda todo como un poco largo. ¿Qué pasa? Que claro, luego tengo que arreglarme las mangas, o tengo que ir con las mangas, que parezco Enrique Iglesias. Pero, cuando tienen esto, no necesito arreglar la prenda. Así que, la verdad es que, de verdad, me encantó, y os voy a dejar ahora con un clip de vídeo, para que veáis, porque sienta muy bien, y es que por 20 euros, o sea, menos de la mitad de precio de lo que estaba. Bueno, pues os dejo con el clip de vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!